Ese día en que te conocí Pensé que tú fueses así Porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un camaleón Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un camaleón Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un camaleón Hoy amaneciste un poco gris Lo intenso me gustabas más Es que tú cambias tanto que ya estoy perdida Siento que mi cuerpo se deshace mil pedazos Sueño que te amo y trato de seguir tus pasos Y nunca pensé que tú fueses así Porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un camaleón Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un camaleón Si hoy me quieres ya mañana Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un camaleón Porque como hoy cambia de color Es que tú eres como un camaleón Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación